Notas de una charla de Thais Abelard del 10 de octubre de 1992 en la librería Alexandria II en Pasadena, California. La actividad de los brujos es ensoñarse a sí mismos. La sociedad está orientada hacia el síndrome del pobrecito niño. Ejerciten esto. Escriban su diálogo interno durante tres días, esperen tres días y leanlo. Señalen en un periódico donde esté expresado el concepto del pobrecito yo. Nosotros tenemos ahora la compulsión de buscar pareja. El yo se presenta al mundo como un pobrecito yo. Acechen el yo y miren cómo están viviendo. La razón de todo esto es que el punto de encaje del género humano está en cierta posición. Ustedes pueden mover el punto de encaje hacia otro lugar. Esto es lo que hacen los brujos, alejarlo de la posición del pobrecito yo. El punto de encaje es un lugar de luminosidad en el cuerpo energético que ilumina sus filamentos de energía. La percepción tiene lugar cuando estos filamentos encienden a los del universo. ¿Cómo se mueve el punto de encaje? Primero se necesita energía, y entonces, dijo entonces con cierto énfasis, practiquen las técnicas de brujería. 1, recapitulación, ver dónde cruzan los brujos. 2, paren el diálogo interno, meditación y técnicas de respiración son buenas para esto. Taisa contó una historia bastante divertida acerca de un gurú de la India que tenía una técnica de respiración de 900 dólares. La respiración consistía en tres exhalaciones y una inhalación. Usen cualquier técnica que funcione, pases brujos, técnicas de mirar. Practiquen la impecabilidad. Conocerán la impecabilidad cuando no tengan ningún interés personal. Actúen sin esperar nada a cambio. Si proceden impecablemente, el punto de encaje se mueve al sitio donde no hay compasión, conciencia acrecentada. Cuando el punto de encaje se mueve bastante lejos percibimos mundos diferentes. Sabemos que llegamos a ellos porque nos sentimos muy calmados, desconocidos para nosotros mismos. Percibimos la soledad, pero no una soledad común. La energía viene a nosotros y nos guía. Energía del doble, del cuerpo etéreo. El pobrecito yo saquea nuestra energía. Este es el principio. La conciencia acrecentada es la puerta al infinito. Después de esto podemos usar el ensueño y el acecho. Ensoñar. Usen los sueños para aumentar la conciencia de ser, para despertar el cuerpo energético. El arte de ensoñar es mover el punto de encaje sistemáticamente, encontrarse las manos, etc. El arte del acecho. Cuando el punto de encaje se mueve debemos fijarlo en la nueva posición, darle realidad, explorar, aventurarnos. Encuentren las ramificaciones de la nueva posición desde el punto de vista del cuerpo energético. Úsenlo incluso despiertos, solidifíquenlo y actúen desde él. Donde Taisa Velar está, es una posición del punto de encaje. Muevan el punto de encaje hacia donde lo tienen los brujos. La tierra también tiene un punto de encaje. El embarazo, vergüenza, trastorna el punto de encaje. Hay otros mundos además de este mundo consensuado. Nahual pronunciado en Vol. Podemos mover el punto de encaje en los sueños. Taisa Velar dio un grito en este punto de la charla. Griten, hagan que el punto de encaje cambie, solidifiquen el cuerpo energético. La percepción está codificada en el cuerpo, es una faceta de la corporeidad. El único camino para cambiar el cuerpo energético es mover el punto de encaje iluminando filamentos distintos. Los recuerdos pueden reenganchar, reestimular diferentes recuerdos energéticos. Ensueñense a sí mismos, depende de ustedes. El hombre espera a su muerte, y mientras tanto se rodea de fuerza y de belleza, el desafiante de la muerte. El cambio viene de dentro, para cambiar el mundo, las circunstancias, el universo, debemos mover el punto de encaje. Recapitulación. Hagan una lista de todas las personas que hayan conocido empezando por la última y por el último trabajo. Respiren inhalando sobre el hombro derecho hacia el izquierdo. Luego exhalen rotando la cabeza de vuelta al hombro derecho. Visualicen y respiren, lo pueden hacer en el mundo, no se tengan lástima. Usen mecanismos para sacudirse, pueden mover el punto de encaje hacia arriba o hacia abajo. La competición entre las raíces de los árboles no es recomendable para mover el punto de encaje hacia abajo. El mayor desafío es practicar la locura controlada, observar una situación y no hacer nada, no interferir, no juzgar, juzgar es morir. Entidades inorgánicas. Ellas trascienden ese otro reino del universo. En el nuevo libro de Don Juan y Castaneda, El arte de ensoñar, en principio las siete compuertas del ensueño, en la segunda puerta están estos chicos, gárgolas, vampiros, sombras, que habitan un mundo cercano y se alimentan de nuestra energía. Los seres inorgánicos eran los aliados de Don Juan. Los hechiceros videntes pueden percibir esta energía. Construyan integridad, fortaleza interna, mirando fijamente piedras, hojas, la luna, las nubes. Pero si no tienen la sobriedad de la recapitulación, todos son riesgos obstáculos. Las entidades inorgánicas vienen por túneles, ignórenlas. Los seres inorgánicos obedecen a nuestros comandos. Podemos recapitular sueños o recapitular en los sueños, si lo hacemos despiertos. La respiración normal empieza en la derecha inhalando hacia la izquierda y exhalando hacia el centro. En sueños es a la inversa, inhalemos hacia la derecha y exhalamos hacia la izquierda en el centro. Hay capas de recapitulación. El mejor sitio para desplazar el punto de encaje es un número infinito de posiciones. El espíritu, el intento, hará que se mueva. El mejor sitio intermedio es el sitio donde no hay compasión. Hagan el ejercicio del periódico, buscando los pobrecitos yo. Tomen un lápiz y un papel y anoten su diálogo interno. Arañen la superficie, acechense ustedes mismos. Taisa Velar y sus compañeros brujos están moviendo ahora sus puntos de encaje hacia otros lugares y usan sus cuerpos energéticos para establecer realidades allí. Usen adecuadamente la energía sexual. Si tienen suficiente energía disponible el sexo es ok, esto es, si han recapitulado. Ahora bien, si quieren mover el punto de encaje a otras áreas, usen la energía sexual para ensañar. La segunda compuerta del ensueño es el cementerio de los brujos fracasados. El control es sobriedad para el acechador. Nivel 1, cuerpo energético. Nivel 2, cuerpo energético y físico, este nivel necesita más energía. Lo de arriba describe ir a sitios en ensueños con el cuerpo energético llevándose también el cuerpo físico. Después de recapitular sólo existe el ahora. Esto permite discrepancias, ir y venir del universo consensual. Una vez que se mueve el punto de encaje, hay que librarse de los amigos, interactuar con ellos únicamente en desatino controlado. El mundo tiene multitud de realidades, el verdadero desafío del guerrero está en el mundo. Pueden cambiar la posición del punto de encaje. Acecho. Muevan el punto de encaje. Denle al cuerpo energético. Un sacudón. Un ejercicio de acecho puede ser atarnos la mano dominante y utilizar la otra. Caminar hacia atrás o a gatas o no haceres. Tapen los espejos porque refuerzan la complacencia, ponen atención en el ego. Acechense a ustedes mismos. Miren el mundo, empiecen a recapitular, sueñen y encuentren sus manos. Rompan las rutinas y hagan ejercicios físicos para despertar el cuerpo energético.